¡No seas demasiado confidente! Un like y una suscripción para más videos De este estilo Y vamos a irnos aquí, ¿vale? No tardo nada, gente No tardo nada, no tardo nada, ¿vale? Ok, ok, ok Aquí tenemos la pista, ¿vale? Aquí está, chicos Bastante interesante, la verdad Ahí lo tenemos Mira, es tal que esto Y algunos dirán Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver con la Navidad? Y pues a ver, gente Está bastante interesante el contexto, ¿vale? El personaje en sí no se sabe cuál es, ¿vale? Pero sí se sabe el contexto, ¿vale? Y no, no es que te la comas sin pretexto ni nada de eso Pero Sí tenemos cosas que la verdad Podrían estar sujetas a esta imagen Que es tal que este Gowasu, ¿vale? Es este Gowasu de acá Que como ven aquí, gente En la parte de acá Tenemos la misma imagen, literalmente Aquí la estoy señalando con edición Pero sí, es la misma, literalmente Y ya está Así que Vamos a ver qué tal, gente Vamos a ver cómo lo hacen, ¿vale? Vamos a ver qué tal, ¿eh? Se supone ¿Vale? Se supone que la gente dice que es un Vegito Ultra ¿Vale? Un Vegito Blue O algo así, ¿no? La gente supone eso Porque ya saben que Vegito se fusiona con los pendientes de Gowasu Así que Básicamente la gente está diciendo esto, gente Yo aquí solo les traigo lo que es la imagen La respuesta Yo creo que sí está la respuesta O sea, la imagen es súper clara Pero no se sabe en sí el personaje Porque dudo bastante que sea un Gowasu Sparking LF Aunque para bromear no estaría mal Para crear algo raro estaría bien Pero obviamente no es eso Así que Ahí lo tenemos, gente La gente dice que va a ser un Vegito Así que Vamos a ver qué tal, ¿vale? Está bastante interesante Lo que es la imagen, ¿vale? Porque literalmente es la misma O sea, es que es la misma Y ya está Así que Díganme en los comentarios Qué opinan acerca de esto, gente Es tal que esta imagen Ya está O sea, muy, muy fácil Y espero que les haya gustado, gente Es un video bastante corto Básicamente informativo Acerca de Gowasu ¿Vale? Básicamente eso Que es la misma imagen Es la imagen de la taza LF Y ya está Así que espero que les haya gustado Este video No tenemos nada más, gente Ya todo lo he comentado Obviamente ya saben Lo de los equipes Que recibieron un bonus Y todo eso Y ahora sí, gente Nos vemos en el siguiente video Con más